Buenas tardes, Randy, a los televidentes y radio oyentes. Yo quiero decir que todo lo que informaré será de cumplimiento también de los organismos que desarrollan el nivel básico y medio superior, específicamente el índere y cultura, que hemos estado trabajando de manera conjunta. Como anunció nuestro primer ministro, bueno, a partir de mañana, 24 de marzo, se harán las actividades en las instituciones educativas del país, excepto en el caso de los círculos infantiles, que seguirán funcionando, aunque cada familia decidirá si llega o no su hijo al círculo infantil. Aunque sabemos que hay muchas vagas trabajadoras que por la actividad económica o social que desarrollan, necesitan de este servicio porque además no tienen quien le cuide el niño. Ahora, en el caso de los círculos infantiles, nosotros sí vamos a hacer algunas precisiones que favorecen a la familia. Primero, se extenderá la entrada hasta las 9 de la mañana y la salida de los niños de los círculos a partir de las 3 de la tarde. Esto permitirá que realmente los niños no salgan tan temprano de los hogares, a veces las mañanas están un poco frías. Se ha hecho el otorgamiento de las matrículas de círculos infantiles y se propone el proceso de adaptación a los otorgados. No hacemos nada con estar ahora otorgando, estar en el proceso de adaptación con la situación que hay. Hasta que la situación lo aconseje, no se considerará límite de ausencia de los niños para proceder a otorgar bajas, a menos que los padres lo soliciten. Esta es una medida importante porque está establecido en los círculos infantiles que cuando el niño tiene una cantidad determinada de ausencia, automáticamente causa baja. Por lo tanto, aunque los niños no asistan porque los padres lo decidan, no mantendrán su matrícula. Y bueno, nosotros seguiremos tomando las medidas para que durante el horario de sueño exista la separación adecuada entre los catres, que bueno, utilizando todos los espacios que existan en el círculo. Y seguiremos con las medidas que hasta ahora se están aplicando. El lavado de los juguetes, las superficies con hipoclorito, el lavado de las manos. Los niños con afecciones respiratorias no se les permitirá que entren al círculo. Y además, estamos incluyendo también que no se les permitirá a los familiares que llevan los niños al círculo que entregan al mismo, sino que tendrán que entregarlo a la seña que lo recibe o lo entrega al finalizar la jornada. Yo creo que es importante que los padres comprendan esta medida que estamos tomando. También queremos informar que se suspenden las actividades docentes deportivas de los combinados deportivos que pertenecen al INDES, porque también ahí se aglomeran una cantidad importante de personas. Si las condiciones lo permiten, como también anunció el primer ministro, las clases reiniciarán el lunes 20 de abril, después de la semana de receso escolar, y naturalmente haremos la información oportuna a la población. Ahora, teniendo en cuenta la afectación de varias semanas de actividades lectivas, porque son tres semanas, está la semana de receso escolar, pero hay tres semanas de afectación, el Ministerio de Educación se prepara para que a partir del lunes 30 de marzo desarrollar una programación televisiva de manera tal que metodólogos y teleprofesores, en el horario que se establezca, orienten por niveles educativos, grados, asignaturas, a los estudiantes en los objetivos y contenidos previstos a vencer en la etapa, con la utilización de los materiales escolares que tienen los estudiantes. Los estudiantes deben recesar las actividades, pero deben llevarse sus materiales, sus libros, cuadernos de trabajo para las casas. Por otro lado, se trabaja de conjunto con el ICRT, ya a partir de hoy comenzamos, para establecer los horarios de estas actividades televisivas. Y quiero decir que realmente este organismo, el ICRT, nos está dando todas las facilidades al Ministerio de Educación para utilizar los canales que sean necesarios, los espacios que sean necesarios, para nosotros poder realmente dar una buena orientación a los estudiantes. En este sentido, yo quiero pedir a los padres la cooperación para que los estudiantes se mantengan en los hogares, visualizando la programación que se desarrollará y además la realización de las actividades docentes que se orienten, de manera que se sigan preparando adecuadamente para cuando reinicie el curso escolar. Se mantendrá, por otro lado, el horario establecido, que ya se ha venido desarrollando desde el mes de febrero, de las teleclases para los estudiantes que se preparan para presentarse a los exámenes de ingreso de la educación superior, que bueno, esas teleclases se están desarrollando martes, miércoles y jueves. Los estudiantes conocen muy bien esta actividad. Ahora, en el caso del 12 grado, la única actividad que a nosotros nos queda pendiente para ya poder cerrar el expediente de 12 grado, es la realización de los extraordinarios, de los estudiantes naturalmente, que están desaprobados y llevan extraordinarios en matemática, español y historia. Ya durante el día de hoy se desarrolló el extraordinario de español, por lo tanto, nosotros estamos proponiendo que durante esta semana, estamos orientando, se desarrollen los extraordinarios, las asignaturas de matemática, español y historia, y que en el caso de la capital se van a desarrollar, es decir, excepcionalmente hemos aprobado que en la capital se desarrollen la próxima semana. Pero esto nos permitiría que ya las secretarías docentes trabajen en cerrar los expedientes, en el cálculo de los promedios que tienen de los índices académicos de los estudiantes, de manera tal que poder avanzar en este sentido. En el caso de los estudiantes de noveno grado, que a los estudiantes de noveno grado les falta muy poco para terminar el curso, el curso de noveno grado termina el 30 de abril, nosotros hemos previsto que después que nos reincorporemos, es decir, a partir del 20 de abril, si las condiciones están creadas, que esos estudiantes de noveno grado, entonces realizarán los exámenes finales de tres asignaturas y discutirán los trabajos de nuestra clase, investigativos, que tienes orientado en el resto de las asignaturas. Los niños sin amparo familiar que viven en los hogares, se mantendrán en los mismos y no se realizarán actividades fuera de la institución. Siempre esos niños, como al final esas son sus casas, bueno, se programan actividades, etc., aunque bueno, la mayoría de las actividades no se van a realizar, pero de todos modos, que no haya iniciativas en este sentido. Pero también en los hogares de niños sin amparo familiar, nosotros tenemos niños de círculo infantil. Como los círculos infantiles se mantienen funcionando, los que están en los hogares pueden ser llevados a los círculos infantiles. Y ya se orienta a los gobernadores y directores provinciales tomar las medidas inmediatas para el retorno de los alumnos que están en centros internos a sus hogares. Ya a partir de hoy, ya nosotros hemos comunicado con los directores provinciales y esas medidas se están tomando. Ahora, durante esta etapa, los profesores de todos los niveles educativos reforzarán su preparación de manera individual y en pequeños grupos, con el objetivo que al reiniciar las actividades, cuenten con las clases preparadas para la consolidación de los contenidos de estas tres semanas y los ajustes curriculares que necesariamente nosotros tenemos que hacer para después que reinicie el curso escolar. También nosotros tenemos profesores que están cursando maestría, doctorado, por lo tanto, también es una oportunidad para poder adelantar en la escritura, en la investigación de todas estas actividades investigativas que ellos están desarrollando. Nosotros hemos previsto que los profesores de diferentes provincias que viven en las villas se mantendrán en ellas dedicados a la preparación de los contenidos correspondientes a la etapa. Si hay alguna decisión posterior en alguna provincia, bueno, se informará. Los directivos y trabajadores de las instituciones educacionales se organizarán para asegurar el cuidado y protección de todas nuestras instituciones educacionales, porque aunque recesamos, pero tenemos cifras importantes de recursos que tienen que ser cuidados. Este trabajo se hará de manera conjunta con el sindicato y tenemos que asegurar que no se produzcan incidencias en nuestras instituciones educacionales. Ahora, eso es lo que ocurrirá en estas tres semanas y, bueno, la semana de receso escolar. Ahora, el Ministerio de Educación ha evaluado la manera de organizar las instituciones educacionales una vez reiniciado el curso escolar, el objetivo de evitar que los grupos funcionen con altas matrículas y evitar las aglomeraciones de estudiantes. Es decir, una que ha sido esta precisamente, y nosotros en tres semanas no vamos a producir un cambio, ni vamos a ampliar las escuelas, ni vamos a aumentar las aulas. Por lo tanto, nosotros ya tenemos un diseño en el Ministerio de Educación que también se informará en más detalle, pero ahora yo quiero abordar algunos aspectos. En el nivel educativo primario, los estudiantes trabajarán una sola sesión divididos por grados en días alternos, de manera tal que los centros donde hay hacinamiento podamos dividir las aulas, los estudiantes en su grupo, para que no haya ese hacinamiento. Y los estudiantes que son matrícula de las EIDE y de la Escuela Nacional de Gimnasia se incorporan a las escuelas primarias del Consejo Popular donde residen. Ahora ellos irán para su provincia, pero una vez que se reinicien las clases, estos estudiantes de primaria de las EIDE y de la Escuela Nacional de Gimnasia se mantendrán en su municipio y se incorporarán a las escuelas de su Consejo Popular. Se va a organizar en cada lugar. Claro, ese es un trabajo que de manera conjunta hay que hacer entre el director de la EIDE, el director municipal de educación y del INDER. En el caso del nivel educativo secundario básica, trabajarán el séptimo grado una sesión y el octavo grado en otra sesión y bueno, ya el noveno grado culminará las actividades evaluativas que le faltan. El nivel educativo pro-universitario también lo vamos a organizar para que el décimo grado trabaje en una sesión y el onceimo grado en otra y puedan utilizarse una mayor cantidad de aulas. La enseñanza técnica y profesional se reincorporará a los estudiantes de primer y segundo año, alternando también en sesiones, en el caso de los estudiantes de las escuelas de artes nacionales y regionales, en el caso del primer y segundo año, se incorporan a las escuelas provinciales de su territorio y recibirán clases en una sola sesión. Es decir, retornan ahora y después que se reinicien las actividades, entonces se incorporarán a las escuelas provinciales que tienen cultura. Las escuelas pedagógicas se reincorporan a los estudiantes de primer y segundo año y el resto se mantendrán realizando prácticas y eso también nos va a propiciar en las escuelas primarias, sobre todo, ayudar a realizar el subgrupo, por lo tanto, necesitaríamos a ver más docentes, podrán reforzar también las escuelas primarias. Y los estudiantes de las escuelas de formación de profesores de educación física, la GPEF, el primer año regresa a las instituciones y segundo y tercer año se mantendrán realizando prácticas pre-profesionales, que eso también es positivo para el Ministro de Educación, porque también reforzarán las actividades en las escuelas. Yo quiero reiterar nuevamente la solicitud a la familia de brindar el apoyo necesario a sus hijos para que cumplan con los horarios de preparación que se ofrecerán a través de la televisión y la realización de las actividades que se orienten para asegurar la continuidad del curso una vez que éste reinicie.